Fosalud lanzó este día una campaña de prevención de ingesta de bebidas embriagantes en niños y jóvenes y es que de los 2.1 millones de salvadoreños, el 50% comenzó a ingerir alcohol antes de los 18 años pero la mayoría de este universo tiene un consumo nocivo. Si un joven comienza tempranamente a consumir alcohol, pues los daños a su salud van a ser tempranamente también entonces se dan los problemas ahorita de muerte y de discapacidad a edades más tempranas. Según datos del Ministerio de Salud, las muertes por trastornos mentales y del comportamiento debido a la ingesta de bebidas durante el año pasado fueron de 231 fallecidos. He despertado, he despertado, he emocionado. Desde 2015 hasta la fecha, Fosalud ha atendido a 419 personas en programas de rehabilitación, los cuales 239 dejaron de beber. Yo primeramente he tomado bastante y gracias a Dios ahorita que el gobierno nos ha brindado esta ayuda a través de los centros de rehabilitación estamos saliendo del alcoholismo. Hasta ya los 26, con la muerte de mi papá, se me agrandó el vicio y comencé a consumir más seguido. La directora ejecutiva de Fosalud, Verónica Vialta, señaló que existe un incremento en los casos de intoxicación alcohólica aguda debido a que no existen regulaciones por parte de las instancias correspondientes. Pero un marco regulatorio no está viendo el tema del patrocinio ni la publicidad. Entonces, la publicidad es una cosa, digamos, un paraíso aquí, porque realmente eso es lo que, digamos, entusiasma más a los jóvenes. El Ministerio de Salud gasta en atención hospitalaria por enfermedades relacionadas al alcoholismo 1.2 millones de dólares cada año, mientras que a Fosalud le cuesta 700 mil. Melissa Rodríguez para Tele2.